La guerra comercial entre Estados Unidos y China golpea de nuevo a las bolsas. El IBEX ha caído este miércoles cerca de un 1,6%, hasta los 9.733 puntos, y las demás bolsas también han vivido descensos similares en Europa. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprobado esta madrugada un nuevo paquete de aranceles al gidente asiático por 20.000 millones de dólares, a lo que China ha respondido esta tarde prometiendo venganza y medidas contundentes. Con todo, solo tres compañías del IBEX han logrado acabar la sesión de hoy en verde, se trata de MLA, Amadeus y Técnicas Reunidas. Mientras, el farolillo rojo ha sido Mediaset, afectado por un recorte de la valoración por parte del Iberum. En las caídas le han seguido ArcelorMittal, afectado por la guerra comercial, y Banco Sabadell, por el cambio de recomendación por parte de HSBC. Por último, Wall Street también se tiñe de rojo este miércoles. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.